Música Había una vez un bullito y un niño que se querían Por todas partes paseaban porque juntos se divertían Por los caminos del valle una tarde juntos paseaban Y en un momento cualquiera el diablo malo se apareció Le agarró al burro la cola y ahí nomás lo quiso llevar El niño quiere salvarlo y con el diablo quiere pelear Pero el diablo verse al niño y al burrito lleva nomás Vuelve el niño llorando buscando al burro que ya no está Sin saber que muy pronto para ayudarlo vendría ya hasta ahí Música Yo tenía un burrito que por ver la noche yo quería A todas partes venía pues conmigo se divertía Por el camino del valle una tarde feliz yo paseaba Y en un momento cualquiera el diablo malo se apareció Le agarró al burro la cola y ahí nomás lo quiso llevar Yo que quería salvarlo con el diablo me puse a pelear Pero como era más fuerte a mi burrito se lo llevo Vino después de Dios verde y una paliza de agua de Dios No sé si el Dios es bueno porque a mi burro también se llevó No te preocupes mi niño que el Dios verde adelante está Ten siempre fe y esperanza que el Dios es bueno y te ayudará Ten siempre fe y esperanza que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará No te preocupes mi niño que el Dios es bueno y te ayudará Gracias por ver el video.